Este festival solidario que vamos a hacer este viernes 25 de septiembre a partir de las 9 horas es un evento que vamos a hacer mediante streaming donde toda la colaboración que vamos a juntar va a ser para Merenderos de la Ciudad de Posadas. Qué importante en esta pandemia pensar en lo demás, ¿no? Así es, tuve la suerte de ir a visitar Merenderos en esta pandemia y realmente vi el momento difícil que están pasando todas estas personas entonces mediante este evento quiero poder ayudar y poder juntar la mayor cantidad de donaciones posibles para ligar a todas las personas y que puedan estar mejor. Coméntanos, ¿qué artistas van a estar presentes mañana que te van a acompañar? Bueno, realmente mañana estoy muy contento porque va a ser un día muy especial para mí donde voy a tener un gran equipo de producción, grandes músicos que me van a estar acompañando Pinucho Fiorino en el bajo, Ale Fiorino en la batería, Lucho Faza en la guitarra y bueno, grandes artistas invitados como Andrés González, Cober Lama, que son unas chicas excelentes Chus Jiménez en la cocina, vamos a hacer cocina en vivo, así que va a ser un vivo con todo un poco. Bueno, también habrá artistas internacionales, ¿no? Así es, tengo, aparte del vivo, realmente es una alegría muy grande poder tener el apoyo de artistas a nivel mundial como Raulito Barbosa, que está actualmente viviendo en Francia, es un emblema del acordeón El Chango Paziu, que todos los conocen en Argentina y es un genio que realmente va con su música a todas partes del mundo Mestriño, un gran acordeonista de Brasil, uno de los más grandes y Luis Carlos Borges también, grandes referentes de la música que yo hago, que todos se sumaron a esta causa Bueno, se van a poder seguir por las redes sociales, por las diferentes plataformas virtuales pero también por la plataforma de Misiones Online Así es, realmente muy contento por el apoyo a Misiones Online para que puedan transmitir este evento, que para mí es muy importante y para los merenderos también, así que ojalá que salga todo bien le invito a la gente a que me siga en las redes sociales, donde pueden acceder a los links de donaciones Enzo Lautero Cristaldo, en Facebook, en Instagram y obviamente la transmisión se va a hacer en simultáneo por mis redes sociales en Facebook y en Youtube, y obviamente por Misiones Online Además también, el que quiere colaborar puede hacerlo con ropa, alimentos, artículos de limpieza Así es, la gente puede colaborar con los links y código QR de Mercado Pago y también comunicándose al privado, en mis redes sociales pueden hacer todo tipo de donaciones alimentos, pañales, artículos de limpieza todo es importante, todo suma y todo es una gran ayuda para esa gente Misiones Online Misiones Online Misiones Online Misiones Online